Rusia, durante la reforma de su constitución, ha aprobado la prohibición del matrimonio homosexual en su país. Este miércoles, Moscú votó para decidir sobre algunas enmiendas constitucionales, entre las que destaca la posible prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. 77% de su población se hizo partícipe de esto. Otras propuestas que destacan para reformas en la constitución del país es la inclusión de la fe en Dios, además de beneficios sociales para la población con la garantización del salario mínimo y pensiones que se ajusten a una inflación. Asimismo, este referéndum se enfoca en restaurar el valor de la familia así como la protección de la misma. La misma moción prohibió definitivamente el matrimonio homosexual. Según la enmienda puesta, el Estado activa la defensa de la institución del matrimonio como la unción de un hombre y una mujer, para que así se cree condiciones favorables para la educación decente de los niños dentro de una familia. Los folletos repartidos dando a conocer las medidas y explicando los valores a rescatar y proteger como valores familiares tradicionales, declarando el matrimonio como una unión de hombre y mujer, respeto por los hijos de los ancianos confianza y cuidado para todas las generaciones de un familiar. Estas medidas ya estaban propuestas desde marzo por órdenes del presidente Putin, quien afirmó que desea para su país permitir el matrimonio solo entre hombre y mujer y formar una familia de padre y madre. ¿Qué opinas tú de estas decisiones del gobierno ruso de prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más noticias de interés del mundo cristiano.